¿Tienes un canal de YouTube y te gustaría saber cuántos suscriptores tienes en tiempo real? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar tres herramientas con las que podrás descubrir cuántos suscriptores tienes e encima en dos de ellas podrás ver cuántos suscriptores tienes no solo tu canal, sino otros canales en tiempo real. De una manera fácil, rápida y lo mejor, gratis. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información, incluso con otros vídeos relacionados con el tema de YouTube. Por ejemplo, ¿te gustaría saber cómo traducir los comentarios de YouTube en tu idioma? Pues no solo te lo dejaré aquí en la descripción, sino que también te lo dejaré justo aquí arriba a la derecha. Bien, lo primero que vamos a ver es una aplicación gratuita que todo canal de YouTube debería tener. Hablamos, como no, podría ser de otra manera, de YouTube Studio. A ver, YouTube Studio. Estudio, perdón, no Studio. Bueno, pues YouTube Studio. ¿Qué es esta aplicación? Pues una aplicación creada por la misma Google que nos permite monitorizar todo nuestro canal. Ya sean los suscriptores, la lista de reproducción que más visitas tienen, el tiempo de visualización, de dónde vienen nuestras visitas, de dónde las etiquetas de nuestros vídeos, todo. Es una aplicación súper completa. También nos viene cuántas visitas mensuales hemos tenido, al día, cada 48 horas, cada 60 minutos, etc. Pues aquí, esto, podemos saber con esta herramienta cuántos suscriptores tenemos prácticamente en tiempo real. Esta es una aplicación que todo YouTuber debería tener en su teléfono móvil. Para saber cuántos suscriptores tenemos con esta aplicación bastará con darle a abrir y justo arriba del todo nos saldrán todo lo que serían los suscriptores. Esto se va actualizando en tiempo real. Y también eso nos dicen, pues, el tiempo de visualización, las visualizaciones, el cambio del número de suscriptores mensuales, los ingresos y eso, el rendimiento del último vídeo, etc., etc. Muy, muy, muy buena la aplicación. Bien, ahora vamos a hablar de otras, de otros portales online como SocialBlade, SocialBlade, perdón, o NoxInfluencer, que son dos portales bastante buenos que nos pueden permitir saber cuántos suscriptores tiene un canal en tiempo real. El primero que vamos a ver es este, NoxInfluencer, que si bien no es tan conocido como el mítico SocialBlade, también está bastante bien. Incluso nos pone un enlace directo a Google Play por si queremos descargar la aplicación. Para saber cuántos suscriptores tiene un canal en tiempo real bastará con darle aquí a buscar sobre y poner el canal que queremos buscar, ¿vale? Nos sale primero los canales que más visitas tienen, más relevantes. Y ya aquí, veis, ya nos saldría nuestro, el poder del, y ya nos saldría Android de Verde. Y nos sale el número de subs, tengo 65.000 suscriptores. Y bueno, pues eso, aquí se nos dice eso, la media de las ganancias, el rendimiento que tiene, etc., etc., ¿vale? Bueno, en el caso de que queramos ver un análisis bastante más completo, tendríamos que ver la versión de en PC, que nos dan más informaciones. Aquí, pues nos dicen los suscriptores en tiempo real, ¿vale? Para saber los suscriptores en tiempo real, tendremos que darle aquí, justo donde dice los suscriptores. Le damos justo aquí. Y nos dice los suscriptores que van sumando en tiempo real. Nos va indicando aquí, pues eso, el número de subs que va teniendo. Y si, yo qué sé, cada cierto tiempo, pues está lo que sería esta lista, pues va a ir subiendo. Y aquí, pues nos va diciendo esos otros canales así relacionados que son muy influyentes, como el de AuronPlay, Vegetta77, etc. Luego, la siguiente herramienta se llama Social Blade, ¿vale? No os preocupéis que aquí en la descripción dejaré un enlace con estas herramientas para que la podáis consultar. O en su defecto, si no os la dejo y no las encontráis, pues lo dejaré fijado en un vídeo, perdón, en un artículo que, como bien sabéis, todos los vídeos de mi canal vienen acompañados con un enlace hacia mi página web explicativo, en donde explico todo lo que vais a ver en este vídeo. Así que si esto no lo encontráis en lo que sería en la descripción, pues lo encontraréis en el enlace hacia mi página web que encontraréis en la descripción. Bien, dicho esto, esta página no está optimizada para móviles, pero esta página es bastante completa y es prácticamente de las pioneras que hubo, las primeras en internet, en decirte cuántos suscriptores tenía un canal. Está bastante bien y es muy sencilla, aunque lo suyo es, pues verlo por lo que sería el internet, el PC, perdón. Así que nada, aquí tendríamos que poner el canal que queramos observar, le damos aquí a buscar y aquí pues nos saldrán los nombres, tanto de, no solo de YouTube, sino de otras redes sociales que tengan el mismo nombre. Entonces, en mi caso, quiero ver cuántos suscriptores tengo en YouTube, le daré aquí a YouTube y aquí pues eso, me salen los vídeos que tengo subido, el número de suscriptores, el número de visitas, de dónde es, de España, el tipo de canal, bueno, es tecnología, pero me lo he puesto como juego, cuando fue creado y aquí pues eso, me dice el rango de Social Blade, que te miden dependiendo de las visitas, el número de suscriptores, etc., país, etc., pues te van metiendo en un rango de Social Blade, ¿vale? Como veis en mi país estoy en el 7158, a medida que este canal vaya creciendo, pues esto irá bajando, evidentemente, por ejemplo, el Rubius, que es de España, pues estará entre los 10 primeros. Y nada, aquí podéis ver las visitas que tengo y aquí pues eso, podéis ver las visitas que he ido teniendo mes a mes. Aquí podéis ver el número de suscriptores, la media que se va sumando al día, entre 100, 200, ¿vale? Y nada, aquí pues podéis ver eso, el número de suscriptores, que está pues aquí, 65.000, ¿veis? Y aquí abajo del todo, pues podéis ver de manera más o menos más exacta los números que voy teniendo cada mes. No sé si lo veis, a ver. Veis, ya estos últimos meses estamos pasando de 3.100, 3.400 suscriptores mensuales y creo que va subiendo, lo cual, pues síntoma inequívoco de que va bien, ¿vale? Esto es para saber, pues, los suscriptores que tiene un canal, ¿vale? Y aquí lo podemos ver también en tiempo real, aunque la otra aplicación es un poquito más exacta. Y ya está, esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos saber cuántos suscriptores tiene mi canal de YouTube. No solo el mío, sino el tuyo o el de otras personas. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que les deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!